Personas, si les realizamos la prueba es porque tenemos sospecha. Les recomendamos que haga un aislamiento domiciliario hasta tanto tengamos resultado. Si es positivo, continúa con aislamiento. Y si está negativo, entonces sí puede reincorporarse a sus actividades. Pero estamos tomando pruebas masivas. Pero lo estamos haciendo de una manera ordenada. Es a las personas que tienen síntomas. Porque Rafael, si le tomamos a todo el que quiera, porque tenga curiosidad, se nos van a acabar los medios y no vamos a poder, cuando necesitemos, hacer muestras. Sí. ¿Cuántas pruebas se están haciendo diariamente en la Altagracia? Solo nosotros, en el Ministerio de Salud Pública, estamos realizando más de 100 pruebas diarias sin las que realiza referencias que hacen muchísimo más que nosotros. Referencia, Amadita y el Laboratorio de Patias Rivas. ¿Y en cuánto tiempo llegan los resultados de esas pruebas que se toman? Las del, después que el Laboratorio de Referencia y Amadita toman la muestra, ellos generalmente toman 48 horas después que tomaron la muestra para emitir los resultados. Nosotros, en el Ministerio de Salud Pública, demoramos un poco más. Porque tú sabes que se toma muestra en el país entero. Entonces, en el Laboratorio Nacional, que es donde nosotros la enviamos a Santo Domingo, se toman alrededor de 14 días para ellos emitir los resultados. Bien. ¿Y son gratuitas? Son completamente gratuitas, incluyendo las que nosotros enviamos a hacer en referencia. Cuando las personas se comunican con nosotros vía telefónica, y por WhatsApp le enviamos la foto de la indicación y le decimos, hágale una foto a su seguro, a su cédula y a la indicación, y le envía el número de contacto de referencia. No tiene que dar un centavo. Si la persona no tiene seguro, solo tiene la cédula, como quiera se lo hacen, y el usuario no tiene que pagar nada. Bien. ¿A qué usted atribuye el crecimiento exponencial de los casos de COVID-19 aquí en la Alta Gracia? La experiencia nuestra es similar a la de todos los países que han tenido ese repunte. Es que las personas no han observado las medidas de prevención. Las personas no quieren usar las mascarillas, las personas no quieren respetar el distanciamiento físico, y quieren estar socializando. Yo veo en lugares de diversión, de encuentro, cómo está la gente ahí, como si nada, y eso es lo que ha provocado que ese crecimiento, como tú decías, exponencial de casos que tenemos ahora, y es que las personas no están respetando las medidas preventivas. ¿Y ustedes sospechan que pudieran seguir aumentando los casos? Sí, porque imagínate, cada uno de esos 150 positivos que salieron, tiene capacidad de contagiar. Mira, al principio se calculaba que no llegaban a dos cada persona, pero porque eso se saca, tenemos una fórmula de cómo la podemos sacar. Pero si la persona no respeta el distanciamiento, puede llegar que cada uno infecte a tres personas. Entonces, tú multiplicas 150 por 3, esos son 450. Entonces, la semana que viene probablemente tengamos 400 casos más. Si no se hace algo, entonces apelamos a que las personas hagan conciencia. Señores, si usted tiene síntomas, que el más común es disminución del olfato, que no le huele el café, ni la comida, ni los perfumes. Si usted ha tenido un malestar general, fiebre, o un pequeñito dolor de cabeza, o malestar general o cansancio, permanezca en su casa y use la mascarilla aún dentro de la casa para que proteja a los miembros de su familia. Entonces, si las personas no quieren colaborar, pues nosotros vamos a tener muchos casos. Y va a venir quizás la necesidad de que después tengan que nuestra provincia, va a haber algunas provincias que se le va a tener que limitar la circulación. Y yo no quisiera que fuéramos la primera. ¿Que eso no limite la circulación? Bueno, están sugiriendo. ¿Que nos hagan un cordón epidemiológico? ¿Usted sugiere eso? No, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Porque yo quiero que en realidad nosotros podamos, más en nuestra provincia, entonces en nuestra provincia está en la mira, en el mundo entero. Pero habrá que colocar algunas medidas de restricción. Sí, si la persona no dice, todavía estamos a tiempo. Todas las personas que sienten síntomas, comuníquense con nosotros vía telefónica para nosotros agendarle la prueba y no salgan de sus casas. ¿La gente no lo hace? Gracias. Gracias. Gracias.